Crítica radial es un género de la radio pensado para realizar justamente delante del micrófono pero es un género periodístico y en esto quiero que no se corran lo estamos pensando como periodistas ¿y por qué aclaro esto? porque bueno, ahora cuando desandemos esta clase ustedes van a notar algunas cuestiones que podrían ejercerlas otros pero cuando la ejerce el periodista hay una mirada que no se tiene que olvidar que es la mirada del periodista una mirada que ustedes tienen que tener en tercer año de la carrera bien construida porque si no se diluyen las profesiones delante del micrófono y el periodista tiene que tener muy claro cuál es su lugar delante del micrófono delante de la cámara y delante de un papel para poder ser un diferencial bien, crítica radial desde el periodismo la crítica cuando se la traslada a la radio es un género muy usado suele estar como una suerte de bisagra en medio de una suerte de trabajo con lo informativo y otra en una suerte de orientación al oyente, a la audiencia para que pueda apreciar, valorar o interesarse en ciertos productos culturales en el sentido clásico del término cultural entonces, quiero que quede claro esto la crítica, 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 crítica cuando se ejerce el periodismo siempre, siempre va a estar relacionada con los productos culturales es decir, si yo me pongo a criticar una acción de gobierno estoy editorializando si yo me pongo a hacer un análisis crítico de la economía estoy editorializando si yo me pongo a hacer un análisis crítico de un deporte, por ejemplo sigo editorializando solamente cuando tomo productos culturales hago crítica es decir, cuando abordo cualquiera de las acciones que nosotros llamaríamos arte espero que esto quede claro la crítica periodística, sea en gráfica, sea en televisión o sea en radio como sería el caso que estamos trabajando ahora siempre está vinculado a los productos culturales en los cuales el periodista informa sobre ese producto lo analiza y da su opinión, valoración obviamente siempre fundamentada siempre está vinculada con el arte, como yo le decía hacer crítica siempre va a depender de los intereses del periodista acá ya entraríamos chicos en lo que también a ustedes les tiene que empezar a los tiene que empezar a definir como profesionales que es el periodismo especializado es decir, debe haber algo de las ramas en las cuales el periodista se desenvuelve que a muchos de ustedes les debe interesar más que cualquier otra rama sé que noto por las escuchas que hago que hay como un interés más marcado hacia el periodismo deportivo pero puede ser que les interese el arte porque sean consumidores, porque les interesa ese tipo de expresión y una manera de ejercer periodismo vinculado con el arte es hacer crítica la crítica tiene que ver con los conocimientos previos que uno tiene porque si no los tiene es muy difícil que uno pueda hacer una crítica de todos modos la crítica es una intervención dentro del hacer de un medio que no es muy extenso, suele ser muy breve a no ser que el programa sea un programa especializado en análisis de manifestaciones artísticas cuando el periodista hace crítica va a tratar de no usar una terminología demasiado técnica pero reitero, también va a depender de qué tipo de programa esté si mi programa es un programa especializado en música no sé, pensemos, no en música clásica en rock, por ejemplo en la historia del rock se supone que mi audiencia sabe de rock entonces hay ciertos términos que podría usar y no necesito estar explicándolo porque ya lo manejan lo mismo que lo manejo yo lo mismo si fuera un programa donde se dedicara a hablar de los diferentes museos del mundo o sobre, no sé, teatro se supone que la audiencia conoce del tema y por lo tanto puedo permitirme ciertos términos técnicos pero si mi intervención de una crítica dentro de un programa generalista es en X momento ahí sí voy a tratar de ser cuidadoso en no usar términos que a lo mejor no todos conocen pero que sí están vinculados con una expresión artística ¿para qué aparece la crítica? bueno, la crítica es totalmente necesaria volvemos a lo mismo recordemos que el periodista cumple una función social esta función social es importante para la sociedad en términos de que la sociedad necesita estar informada esa es la base de la acción del periodista entonces siempre nuestra audiencia necesita información incluso, incluso de expresiones culturales que llamamos arte por eso la crítica primeramente va a tratar de informar es decir, permitirle al receptor que sepa de qué se trata la obra quiénes la integran, quiénes la realizaron, quién la realizó qué antecedentes tiene, qué perfil tiene, qué busca, qué pretende lograr en la audiencia es decir, veremos de acuerdo a qué estamos abordando qué información creemos que el oyente necesita conocer primero, nunca nos olvidemos de eso informamos o sea, cualquier crítica que hagamos primero y antes que todo tiene que haber una dimensión informativa segundo, una función interpretativa es decir, una vez que yo expongo de qué se trata la obra qué busca el artista qué elementos lo componen, etcétera yo voy a tener que ayudar al oyente a que vaya interpretando si fue logrado o no fue logrado los objetivos o cómo fueron logrados si realmente alcanzaron alcanzan satisfacer la expectativa que uno tiene ante esa obra ahí hay una suerte de argumentación que va a tener que ir contrastando esa información con elementos que le permitan hacer una interpretación y finalmente siempre, siempre, siempre se espera una valoración de eso que se expone en la crítica es decir, el periodista como el que lo escucha ya sabe que esta persona conoce de cine conoce de teatro conoce de literatura la gente lo escucha para ver qué opina qué le parece vale la pena que vaya y gaste no sé cuánto está la entrada de un cine ahora porque hace mucho que perdí la referencia pero evidentemente siempre es caro bueno, ahora no, en pandemia está todo cerrado pero digamos los costos de ir a ver una obra suelen ser muy elevados si uno se pregunta ¿vale la pena? un recital, por ejemplo bueno, ahora estamos medio complicados como para abordar este tipo de cosas porque los consumos son todos consumos virtuales pero también no sé cómo se manejan ustedes pero saben deben conocer que hay consumos virtuales que se pagan hay algún tipo de tarifa para conectarse o algún condicionamiento de conexión vos tenés que mandar un mensaje a tal número para que te den un código y puedas ingresar y participar de la función bien o sea, hay espectáculos virtuales que podrían ser analizados y valorados valorados ¿vieron cuando se dice cinco estrellitas tres estrellitas dos dos fulanitos le ponen algún tipo de de nominación a esa valoración ¿qué criterios del periodismo se aplican a la crítica? primero clave no debemos olvidarnos que siempre hay una función informativa en toda acción que el periodista realiza entonces yo voy a criticar algo de la actualidad no puedo ponerme a criticar el Miguel Ángel de Da Vinci porque no ya es una obra hecha ya está expuesta o me puedo poner a criticar no sé Operación Masacre que es un libro que ya tiene varias décadas no tengo que hablar de algo que esté vinculado con la actualidad el lanzamiento de un nuevo libro el lanzamiento de una incluso fíjense en esta instancia hasta está permitido el lanzamiento de una nueva serie de televisión on demand aclaro que si se les ocurre mencionar alguna serie por favor no me mencionen que es de Netflix que es de Skype o es de Amazon a no ser que ustedes lo tengan de sponsor porque un gran error en todo esto es hacer publicidad gratis a empresas que lucran mucho con el consumo de sus productos especialmente estas que son llamadas on demand que yo me pago mensualmente para ver algo que a mí me interese entonces decía tiene que haber principalmente en el objeto que voy a criticar un sentido de actualidad porque eso es lo que el periodista aborda actualidad un evento que se haya difundido recientemente por redes virtuales que esté vinculado con las redes virtuales un lanzamiento se han hecho lanzamientos discográficos en cuarentena se han hecho lanzamientos de libros en cuarentena así que podríamos llegar a pensar hay ciclos musicales me parece muy interesante los ciclos musicales que está llevando adelante 5RTV que también tiene que ver con la cultura porque hay algo ahí de la dimensión de mantener a la sociedad interesada a los productos culturales que hoy se sigue atendiendo pero desde una manera totalmente diferente o sea primero la función de actualidad nunca se lo olvide segundo tratar de ser lo más objetivo posible hay como una suerte de error en la crítica que pasa en algunos personajes que personajes que realizan crítica como digamos como característica de su hacer periodístico que pueden ser muy duros o a veces este demasiado amarillistas en el tratamiento de algún objeto cultural y esto no es periodístico el periodista tiene que tratar de llegar al oyente con la mayor claridad posible digo oyente porque estamos hablando de radio y que tenga a su alcance la mayor cantidad de elementos como para poder armarse desde esa información una mirada si le va sobre el interés que puede provocarle un determinado producto y otra cosa que no hay que olvidar por más que sea crítica que siempre hay que rescatar lo positivo de la obra porque no importa qué mala que sea la obra seguramente el autor tuvo alguna inclinación positiva en su realización algo le vamos a encontrar que sea destacable y después expondremos lo negativo pero no debemos hacer de la crítica un espacio solamente para darle con un caño a la obra por más que nos parezca que no hay nada rescatable pero tenemos que buscarles buscarle inicialmente en nuestra exposición los aspectos positivos para después entrar en aquellos que creemos que faltó que no se abordó que estuvieron mal trabajados en toda crítica se critican estos tres aparecen estas tres dimensiones el abordaje sobre quién es el autor o el artista o los artistas y yo voy a tratar de incluir a ese autor o los artistas dentro de alguna escuela corriente o técnica que manifiestan después analizo la obra la producción el producto cómo se hizo qué expresa qué medios se utilizaron todos los elementos que la constituyen y luego porque esto sería casi el ordenamiento con el que yo empiezo a trabajar una crítica ¿no? y finalmente voy a dar mi valoración es decir siempre argumentada porque yo lo dije desde inicio del año este periodismo radial del tercero es un periodismo que se desarrolla dentro de los géneros argumentativos es decir casi todas las producciones que ustedes hacen son opinativas y toda opinión periodística tiene que estar sostenida sobre elementos que llamamos argumentos ¿qué métodos puedo usar? bueno acá hay un montón de métodos yo les voy a pedir cuando ustedes decidan escojan qué quieren analizar hagan un rastreo un escaneo de estos métodos posibles y elijan en que les parezca más pertinente para la obra que ustedes eligieron el más clásico de todo es agarro una obra nueva y la analizo en relación con las normas que tienen que ver con esa obra o con obras anteriores por ejemplo supongamos yo analizo un libro de ficción de digamos a ver tomo un libro de crónicas periodísticas por ejemplo un método clásico de análisis de ese libro sería o lo comparo con otros libros de crónicas periodísticas o lo comparo con cómo se hace una crónica perdón cómo se escriben libros de crónica si la escritura es apropiada si la distribución es pertinente ese es un método clásico un método impresionista que es otro de lo que está mencionado acá es cuando yo doy relevancia a cuánto me afectó la obra voy a ver un documental X que tiene que ver con un momento de la historia si me sentí involucrado si me sentí afectado si de alguna manera me pude involucrar con la historia entonces lo que voy a en la crítica voy a enfatizar es las emociones que te van atravesando mientras vas consumiendo el producto entonces uno puede decir la no sé el documental inicia con una situación muy incómoda porque uno ve una imagen X después con el transcurrir de los minutos es imposible no sentir la angustia de los personas de los diferentes testigos de la historia bueno y así voy abordando todo el tratamiento de la crítica desde las emociones en el reporteril solamente describo voy expresando opinión porque recordemos la crítica es opinativa pero me voy a detener en los detalles en los elementos constitutivos en los acontecimientos que se van dando voy haciendo como una especie de hasta crónica pero muy muy descriptiva casi por eso se llama reporteril casi como si fuera un movilero cubriendo un evento el método estético es donde yo ya debería ser un experto en el ámbito que estoy criticando entonces puedo meterme en la historia de la de la digamos de de la obra me puedo meter en análisis técnicos del tratamiento puedo hablar de no sé de de detalles que que alguien que es experto en ese ámbito solamente lo puede decir y en general este tipo de crítica estética la la ejercen porque tienen tiene validación lo que dice alguien que es del palo perdonen la expresión vulgar pero es para que ustedes les me puedan entender es decir un un crítico que usa el método de estética es porque él mismo también es eso es decir si yo soy cantante puedo ejercer la crítica estética porque sé de canto y tengo producciones sonoras o soy escultor y puedo criticar la escultura desde un ámbito estético si no quedo como pisando en falso porque quién soy yo va a decir la gente para hacer este tipo de crítica que son valoraciones más más complejas sobre una obra la culturalista es muy interesante me parece a mí como periodista les puede seducir porque es cuando uno contextualiza una obra la pone en relación con los el momento de producción de la obra qué pasaba en ese momento cuando la obra sale qué pasa ahora mientras la obra se está exhibiendo qué pasó qué elementos lo inspiraron al autor y cómo eso está vinculado con nuestras raíces después estaría la panorámica que se la pone a la obra dentro de un montón de otras obras por eso es panorámica como si abrimos el lente de la cámara y no solamente vemos las obras sino la vemos en relación con todas las demás obras que puede ser una panorámica del mismo autor por ejemplo puedo analizar una obra de un autor en relación con todas sus otras obras o puedo analizar esa obra en relación con todas obras similares que han tratado o el mismo tema o son dentro del mismo género dentro de una obra de ciencia ficción analizo obras similares a ciencia ficción esa obra en relación con otras la formalista es mucho más científica es como que me meto en lo técnico de la producción de la obra supongamos una obra de teatro como estuvo la iluminación como fue el sonido como fue el vestuario como fue la postura de los personajes en el mismo escenario ahí ya me meto en un ámbito muy técnico y creería que la formalista es propio de programas más especializados que para un programa generalista la sociológica voy a abordar la obra que a mí me parece que tanto la culturalista como la sociológica o la reporteril son mucho más próxima al periodista porque el periodista se va a sentir cómodo valorando una obra en relación con la carga digamos de cómo devela los valores sociales que están en juego cómo está descubriendo ante el oyente que sería la sociológica actitudes como no sé la solidaridad o la mezquindad o la la valentía o la cobardía qué sé yo esos son valores que la sociedad considera como oportunos o la trampa el el engaño que pueden ser o negativos o positivos pero que son parte de los valores que en una sociedad que una sociedad traduce entonces bueno estos son algunos de los grandes métodos que existen para abordar una obra pero que ustedes van a tener que escoger para el análisis uno de estos porque dentro de la consigna se les va a pedir que especificen qué método van a utilizar ahora voy a ir punto por punto como para que les quede un poco más claro supongamos que ustedes quieren hacer una crítica de textos literarios bueno qué voy a tener en cuenta en una crítica de textos literarios más allá del método más allá de todo lo que dije antes que siempre hay una dimensión informativa una interpretativa y una valorativa yo no puedo desconocer en la crítica de un texto al autor primero entonces yo le tengo que decir al perdón al lector no puedo desconocer al lector entonces al lector le tengo que decir primero quién es el autor qué obra es escrita le tengo que ubicar la obra dentro de un contexto de producción del autor si es su primera obra como se dice obra prima y qué posición ocupa dentro del panorama de obras de autores es decir de otros autores dentro del mismo género o dentro de la misma época de producción y después la obra o sea tengo dos dimensiones que necesito abordar en una crítica de un texto literario quién es el que lo escribió y la obra en sí misma y cuando abordo la obra en sí misma bueno ahí ya voy a hacer una especie de descripción voy a hacer mi valoración probablemente y esto es muy común chicos no sé si han escuchado críticas de textos literarios es muy común que el que hace crítica de los textos literarios toma el libro y lee un extracto del libro porque es como que lo cita cita ciertos recursos de la de la escritura del autor que le llamó la atención entonces va a tomar un extracto y lo va a leer al aire para que quede claro el potencial de escritura que tiene de seducción en la escritura que tiene esa obra literaria así que tengan en cuenta estos recursos supongamos que a ustedes les interesa hablar de algún libro en particular no olviden estos recursos que son muy significativos son potentes y por sobre todas las cosas ayudan al lector al que le interesan los libros y probablemente la escucha de la forma en que escribe sea un elemento muy seductor o por el contrario que lo aleje del interés en la obra por lo tanto yo voy a contar algo de la trama por favor no cuenten los finales de la obra algo de la trama lo más interesante que la trama tenga que sean esas sorpresas que el escritor pone por favor no las anticipen mencionar qué tipo de novela es cuento es crónica es ficción es es un documento de investigación donde se desarrollan las acciones en donde no solamente de lugar sino de época hablar algo de los personajes principales también voy a valorar la manera en que el autor expuso todo esto también es bueno que conozca la producción del del de la estaría bueno que tuviese otras producciones como referencia y ahí me va a permitir a mí diferenciarlo o asociarlo con otros libros que ya haya escrito por lo tanto acá aparece el periodista investigador ¿no? es decir yo no me contento solamente con contarle al oyente de qué se trata el libro quiénes son los personajes sino puedo ejercer ese rol que los periodistas deberían sentir que tiene que ver con la curiosidad de ir más allá de lo que está a simple vista y que es ponerlo en relación con otras producciones ¿qué pasa si me interesa el cine? quiero hacer una crítica de cine ¿qué tengo que considerar en una crítica de cine? bueno el guión es decir la historia en sí misma si es novedosa si ya es una remake si es no sé si acaso una remake qué elementos nuevos le agregaron la fotografía es decir el tratamiento estético de las imágenes que no es menor hay muchos directores que le dan muchísima importancia de hecho creo que ustedes deben saber que hay un director de arte en toda producción cinematográfica que es el que le dice al director bueno acá vos tenés que ir hacia el ocre o tenés que ir hacia el gris o acá tiene que haber una cortina roja y no es menor que el cuadro fotográfico que nosotros vemos en una escena esté totalmente pensado desprovista o provista de cosas siempre hay una intencionalidad en ese encuadre fotográfico que hace el director la interpretación a la que apunta la obra la música perdón las interpretaciones está mal acá debería ser en plural las interpretaciones es decir las actuaciones cómo se desenvolvieron los artistas los actores perdón hay actores más destacados hay actores menos digamos que fueron decepcionan o no fueron tan lucidas sus intervenciones o al revés la música que se utilizó la forma la narratividad vieron que hay historias que son lineales hay otras donde la temporalidad está en juego permanentemente el uso de recursos como puede ser el color para cambiar digamos la interpretación de lo que está pasando que algo es del pasado algo es del presente etcétera eso que tiene que ver con las continuidades también tiene que ser contado porque es parte de la estética del cine después me puedo determinar en iluminación en montaje en efecto en los cómo son los encuadres cómo se mueve la cámara cómo es el vestuario cómo es la escenografía es decir todo lo que hace a lo que se ve y a cómo es presentado eso que se ve y cómo es expuesto eso que se ve sin por supuesto contarle toda la película a la persona porque en cierta manera el crítico tiene que darle elementos que puedan llegar a interesar a una persona en verla o no verla a la película pero nunca quitarle el factor sorpresa que es lo que uno espera ante una obra para poder engancharse y disfrutarla así que ojo con eso en la crítica de cine hay dos críticas de cine aquella que está esperando el que va al cine que si ustedes pónganse conocen como personas que van al cine en general el que va al cine hace dos dos tipos de análisis el que busca bueno ahora es como medio raro hablar de esto en época de pandemia pero cuando uno decide ir a ver una película quiere ir al cine quiere ver una película seguramente va a consultar algunos resúmenes sobre la película algunas críticas que hay sobre la película para decidirse cuál es la que va a ir a ver o si vale la pena ir a verla entonces ese es un determinado público el público que quiere decidirse en verla o no verla y después hay otro público que también es consumidor de cine que les gusta leer a los críticos para ver qué opinaron sobre una película que él ya vio o simplemente para saber qué opina el crítico de algo que a mí me gustó o no me gustó sea cual sea el destinatario que yo elijo tengo que darle los datos que necesita la persona como para poder generarse una propia opinión y al mismo tiempo darle elementos que le que lo ayuden a poder generar esa valoración ¿no? entonces tengo que pensar en ese destinatorio pero no tengo que olvidarme nunca de dar argumentos si quiero criticar una obra de teatro por ejemplo ¿qué tengo que tener en cuenta? la dirección ¿quién fue el que lo dirigió? la misma pieza es decir la historia si está basada en un libro si es una una obra que tiene mucha permanencia dentro de las producciones teatrales si es novedosa ¿quién la compuso? las actuaciones ¿cómo se desenvolvieron los actores? acá también puedo hablar de la escenografía hay obras teatrales totalmente desprovistas de escenografía o muy sencillas en su escenografía y otras muy complejas hay obras unipersonales hay obras en varias con varios con varios actores interviniendo de todo tipo de edad bueno todas estas cuestiones se las tengo que contar yo siempre tengo que pensar que si yo fuese el que está interesado en saber sobre la obra ¿qué me gustaría que me cuenten? ¿qué información necesitaría para para interesarme o no en asistir a esa obra? ojo también puedo hacer crítica de radio o televisión porque también existe la crítica de radio y televisión pero ojo a esto cuando a este tipo de crítica tiene que ver supongamos yo quiero criticar el último almuerzo de Mirta Legrán tenemos que tener en cuenta que ya la gente lo vio entonces no me voy a detener en cosas que la gente vio voy a tratar de valorar ciertos eventos particulares que se dieron y por sobre todas las cosas en la crítica de un evento que ya aconteció como puede ser también un recital que se difundió o una serie de recitales que se difundieron yo tengo que también dar cuenta del resultado o el efecto que tuvo en la audiencia que se dijo en twitter que salió a decir fulano en relación a lo que se comentó es decir que no me voy a quedar solamente en el evento que ya se supone que fue visto o está circulando material en las redes como para que la gente lo vea sino me voy a detener en el efecto del que tuvo y esto vale chico también si se les ocurre criticar alguna serie de televisión o alguna película hecha para televisión no se queden en algo que ya fue visto o que ya está siendo consumido sino también den cuenta de las repercusiones que tiene y de el efecto que está ocasionando cierto el consumo de ese producto o el efecto que tuvo el consumo de ese producto digo porque puede ser muy seductor entrar en la crítica de radio o tv en radio es más compleja porque tendría que ver yo ustedes ojo no caigan en esto en la crítica de una entrevista a un a un funcionario porque nos estaríamos corriendo de lo que es una crítica y ella estaríamos haciendo editorializando un hecho si ustedes quieren hacer una crítica de radio es probablemente de algún programa que tiene ya demasiada trascendencia pero siempre piénsenlo en términos culturales en cuanto a producto de consumo cultural no no lo político no lo económico porque ya no estaríamos yendo hacia otro tipo de género necesito que se queden en este género es la crítica cultural por favor esta es la bibliografía de base del trabajo y esta es la consigna se les pide y y y y y y y y y